Muy, muy, muy útil. Entonces, no querían seguir mirando como ellos hacen dinero con el SushiSwap token. Hicieron su propio token y realmente yo me sorprendí porque no lo habían hecho. ¿Cómo lo haces eso? Tú entras primero aquí en Uniswap.org. Ok, entonces ahorita tú entras aquí y das clic en About. Ahora, te habla aquí y entonces entras aquí en Gobernancia, Governance, y te habla del token. Aquí ves el código del token, el Smart Contract. Copíalo e intégralo en tu billetera. Es muy importante que lo tengas en tu billetera para poder recibir el token. Ok, y aquí ves cómo hacerlo, te habla cómo van a colocar los tokens. Y vas para abajo, vas para abajo y aquí te dice cómo claim their uni now. ¿Sí? Las letras de esta moneda son uni. Aquí abajo tiene un tutorial cómo hacerlo. Entonces, entras aquí. Ahora, conectas tu billetera. Ahora, ¿sí? Yo conecto yo mi Trust Wallet. Tengo aquí en mi canal un tutorial para Trust Wallet. Ahora, me dice que 400 uni, ¿sí? 400 uni tengo. Imagínate que una moneda uni cuesta 3 dólares. Son 1.200 dólares que me estoy ganando aquí. Entonces, yo le doy aquí clic, ¿sí? Me dice que un usuario, 400, un usuario de la comunidad de Uniswap, ¿sí? Puedes tú obtenerlos y demás, bla, 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 bla. Le doy clic aquí. Y ya recibí aquí mis 400 monedas de Uniswap y si ves aquí en mi billetera, también te los puedo mostrar. Aquí están. Perfecto. Que quieren ahorita reclamarlos. Yo te sugiero algo. Te sugiero que no los vayas a vender. ¿Por qué? Porque ya los listaron en Binance. Los listaron en Coinbase Pro. Imagínate, ¿sabes cuántos años? Algunas monedas han tardado de estar en Coinbase Pro y los listaron ahorita, inmediatamente. Entonces, yo te sugiero, guárdalos. Tú sabes siempre, yo te doy consejos aquí, cómo tú puedes ganar más dinero. Inclusive, cada lunes regalo 50 dólares en Bitcoin. Pero ese token, ese token, antes que nada te lo regalaron. ¿Para qué lo vas a vender? ¿Sí? ¿Y en qué, en qué cambia tu vida ahorita si tienes 1,200 dólares en la mano? Lo gastas en una semana o en un día a lo mejor. Pero imagínate si esos tokens tal vez van a costar 100 dólares y tienes cuatro, 400, entonces, 100 dólares son 40,000 dólares. ¿Gambian 40,000 dólares tu vida? Yo creo que sí. Espero que te gustó este video. Sígueme aquí. Activa la campana. Suscríbete porque aquí todos los días publico yo videos sobre criptomonedas. Me llamo Ronnie Rorick. Soy la Alemania y si me dejas tu billetera, cada lunes estoy haciendo un sorteo de 50 dólares y tú te los puedes ganar en Bitcoin, obviamente. Muchas gracias y hasta luego.